Cat. Yo soy Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora, y yo Irene Baños, periodista ambiental, también convertida en divulgadora, y esto es Estamos Muy Verdes, un podcast muy maduro que muestra acciones contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y humor ecoamigable. Estamos Muy Verdes está impulsado por Good for Good, un medio que ofrece una mirada positiva del mundo, poniendo en el centro lo que nos une, es decir, los tomates. No, los tomates, claro. ¿Tú cómo estás hoy? Bien, con motivación hoy, porque hay que ser así, Isabel, no podemos dejarnos apabullar por la crisis climática, hay que seguir mostrando que se pueden hacer cosas. Vamos a hablar de vecinos, de qué podemos hacer desde nuestras casas, porque cuando tú piensas en qué puedes hacer en tu casa, bueno, tú no, porque tú… Claro, nosotras ya estamos un poco viciadas con este tema, pero en general es cierra el grifo para levarte los dientes, recicla, por supuesto, bueno, recicla, separa la basura en los mil contenedores que tienes que tener en la cocina, apaga las luces, pero pocas veces nos ocurre ir más lejos de eso. Y sin embargo, las ciudades son de las… bueno, el sitio que más impacto tiene para la crisis climática, porque es donde se concentra más personas, ¿no? De hecho, como decías, las ciudades al final, con todos mis individuos que vivimos en pisos, en edificios, tenemos un impacto muy, muy, muy gordo. De hecho, bueno, tengo por aquí un dato, tengo un dato. A ver, dame datos, dame datos que me gustan de vez en cuando. Mira, se estima que en la Unión Europea los edificios representan el 40% del consumo total de energía. Y no solo eso, sino que además generan el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Es decir, trabajar un poquito en cambiar o en transformar nuestras ciudades tiene un papel muy importante. Además, porque en las ciudades ya sabemos que no todo el mundo vive igual. Y los que viven en las peores condiciones, en tu barrio, que te gusta a ti mucho tu barrio, por ejemplo, los que viven en peores condiciones son los que más van a sufrir estos impactos. Tú, como meteoróloga, esto te lo sabes, la isla de calor... Cuando tú tienes un terreno, el aire está circulando y demás. Cuando tú tienes una ciudad, tienes suelo con asfalto, tienes edificios, tienes calles pequeñas y eso favorece que el aire no se mueva tanto. Y luego además con el asfalto, con los edificios, ponemos además, imagínate, máquinas de refrigeración que eso suelta calor. Nuestro aire acondicionado, ¿no? El aire acondicionado, claro, a ti te echa el aire fresquito para dentro de casa, pero para afuera te estás echando aire cálido. Entonces eso también, si no hay ventilación, contribuye a que suba más la temperatura afuera. Si no tenemos zonas verdes que ayuden a que baje esa temperatura, sino que tenemos asfalto, eso contribuye a que la temperatura dentro de las ciudades pueda ser superior a la que encontramos en la periferia o en zonas rurales. Claro, y además como en España el 80% de la población vive en ciudades, pues es necesario que hagamos una transformación y un trabajo en estos edificios. Claro, desde tu casa, desde los edificios puedes hacer muchas cosas. Porque muchas veces dejamos a un lado que contribuyendo a una acción colectiva también estamos haciendo acciones para luchar contra la crisis planetaria. Y esto es muy desconocido y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a preguntarle a la gente de la calle qué opinan, ¿no? Porque esa gente vive en edificios, vive en ciudad. ¿Qué sabrán ellos o qué harán? ¿Nos sorprenderán las respuestas? Yo creo que sí. Vamos a verlas. Tomatódromo. ¿Crees que las acciones que llevas a cabo en tu casa para frenar el cambio climático son importantes? Sí, creo que son importantes. ¿Por qué? No sé si el cambio que hace, aportando cada uno lo que puede en su casa, es muy grande o muy pequeño, pero sé que si nadie hace nada, no va a haber ningún cambio. Yo creo que sí, porque al final, si todos vamos pasando del tema, se junta lo que se junta. Todas las medidas afectan. Y es muy importante el cambio climático, ya lo estamos viendo en todo. Pues es muy importante concienciarnos de que tenemos que reactivar, que tenemos que gastar menos agua. Ya estamos viendo los cambios en las lluvias, en las sequías, y ya luego nuestros nietos, será terrible. Porque te ayudan a dar, digamos, el primer paso para conseguir, digamos, seguir reciclando y seguir clasificando los envases en cada contenedor correspondiente. Claro. ¿Qué medidas tomáis vosotras en casa? No malgastar el agua, la energía eléctrica, usar lo necesario. Yo reciclar no reciclo, lo tengo que decir por una razón, que es que quita puestos de trabajo y está demostrado, entonces yo eso lo asumo. Hay que poner en modo eco las vajillas, la lavadora, desconectar también los calcadores de los móviles. Sobre todo gastar poca luz, porque paquemos poco también. Y el agua, pues también. Si no, dejar lo que fue abierto ya lo tonto. Enjabonas, cierras y luego así. No dejarla caer alegremente, la ducha. Bueno, yo creo que también es muy importante bolsas de estas de tela, llevar a la compra los carros, que te den cuanto menos bolsas, mejor de plástico. Un poco lo clásico, ¿no? Dividir la basura por orgánico, plástico, vidrio y luego tirarlo todo a diferentes contenedores. O sea, tampoco hago nada en especial, pero creo que hago un poco lo mínimo. ¿Y creéis que vuestros vecinos son sostenibles? Habrá gente que se lo tome en serio y habrá gente que le da igual. Pues yo no tengo ni idea, porque solo le doy los buenos días, o sea, que no tengo ni idea. Hay personas que tienen conciencia y otras que no, que van a su rollo. A él no los conozco, al presidente, al lado seguro que sí, es muy responsable ese señor. Sí, yo creo que sí, al final y al cabo hay muchísimas campañas sobre el medio ambiente, entonces creo que la gente está mucho más concienciada con ello, entonces espero y quiero creer que sí. A algunos sí, a algunos le interesa. Vecino responsable, por favor, queremos saber quién eres. Escríbenos, haznos saber qué haces en tu casa, a ver si supera eso del reciclaje que les encanta a todas las personas. Yo también quiero conocer a ese vecino responsable, que salga del anonimato, por favor. Vamos a sacar nuestros tomates hoy con un invitado muy especial. Él es sociólogo, es experto internacional en soberanía alimentaria por la UNA, miembro de la cooperativa de trabajo asociado Garúa y del grupo cooperativo Tangente, que es el motivo por el que estás aquí. Eres activista vecinal y coordinador del proyecto Bloques en Transición, que llevas a cabo con esta cooperativa, como decía, y ese proyecto del que vamos a hablar hoy. Pero antes de nada, te damos por fin la palabra, que no te hemos dejado ni saludar. Tomate. Tomate. ¿Qué tomate sacamos? Yo saco el verde. Yo saco el verde. Es un verde, sí. Está poco maduro. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de acciones individuales y no hablamos de acciones colectivas. Es verdad que, como decía una de las personas entrevistadas, los cambios personales son importantes, digamos que son una de las piezas irrenunciables de los procesos de cambio, pero solo sumando acciones individuales no vamos a lograr la capacidad de impacto que necesitamos y entonces nosotros abogamos por integrar las acciones individuales en el marco de acciones colectivas. Pues yo en esa misma línea me quedo con el verde, la apariencia verde que tiene el reciclaje, cuando por supuesto hay que reciclar, pero como bien nos acaba de explicar Cois, en realidad es una de las acciones menos importantes cuando hablamos de frenar los impactos de la crisis climática, pero nos sirve mucho para hacer el check de la conciencia tranquila. Claro, es que cuando pensamos en qué podemos hacer desde nuestra casa o desde nuestro edificio, hacemos como esa checklist de la que hablabas y decimos reciclar, vale, bien. Pero todas esas otras acciones que podemos hacer o no le damos tanta importancia o no sabemos que las podemos hacer siquiera… Sí, yo creo que hay conocimiento, no nos llega esa información. Y sobre todo a nivel colectivo, no creemos que a nivel colectivo podamos hacer algo, que es lo que hacéis en vuestro proyecto, que describenoslo, porque la verdad es que a mí me parece precioso. Digamos que nuestro proyecto nace de la certeza de que en el futuro vamos a vivir con menos recursos, con menos energía y en entornos ambientalmente mucho más adversos. Y para adaptarnos a esta certidumbre, que es de las pocas cosas que sabemos que van a sucedernos seguro, sin embargo nuestras ciudades no se están adaptando. Y nosotros pensamos que una escala de intervención ideal podían ser las comunidades de propietarios, las comunidades de vecinos y vecinas, en la medida en que nos permiten, en proximidad, generar estas dinámicas colectivas. Claro, porque pensamos en una ciudad como Madrid, que difícil va a ser cambiar, ¿no? Porque bueno, te tienes que ir a vivir a un ecopueblo, ¿no? Una ecualdea para conseguir la transición y vosotros demostráis que aquí mismo se puede hacer. En Vallecas, ¿no? En Vallecas, que precioso barrio. Es el mejor. Es el mejor barrio de todo el mundo, ¿eh? Y nos hablabas antes de esos beneficios ecológicos, ¿no? También que puede traer esta forma de convivencia. ¿Cómo exactamente? Explícanos. Bueno, nosotros trabajamos las comunidades y lo que les tratamos de transmitir es que este proyecto es un experimento que trata de validar una hipótesis y es que si convertimos unidades de convivencia en muchos casos forzadas, si no hemos elegido con quién vivimos, en comunidades que proactivamente se organizan para hacerse cargo de abordar la transición ecosocial en diversos aspectos de su vida individual y colectiva en común, vamos a conseguir reducir impactos ambientales, mejorar nuestra calidad de vida y ahorrar dinero. ¿Y cómo lo hacéis exactamente? Bueno, pues lo que hacemos, el proyecto está vinculado a la Asociación Vecinal de Palomeras Bajas y ahí hemos montado lo que llamamos la Oficina de Transición Justa. En esta oficina lo que hacemos es una serie de actividades públicas abiertas al barrio donde abordamos temas relacionados con transición energética, con dinámicas de cuidados y mejora de la convivencia en las comunidades, temas de movilidad, temas de alimentación, temas de jardinería, naturalización y digamos que se trata como de generar cambios integrales partiendo de las necesidades y de las cuestiones que más motiven a las propias comunidades. ¿Cómo hacéis que una comunidad sea más eficiente energéticamente? Digamos que hay una parte de hacer alguna serie de talleres de sensibilización para lo que cada familia pueda hacer de puertas adentro, es decir, que es algo un poco más trabajado y lo que estamos tratando es como de acelerar todas las dinámicas de transición energética a nivel de edificio con las propias comunidades. Entendemos que hay una parte de cuando hablamos de la transición que tiene que ver con adaptar nuestros estilos de vida y otra parte que tiene que ver con adaptar nuestros edificios arquitectónicamente con sus infraestructuras, sus instalaciones y a partir de ahí, por ejemplo, con todo el tema de placas solares, autoconsumos colectivos, autoconsumos individuales entre las propias azoteas para los grupos de vecinos que estén interesados, pues lo que hacemos es acompañar, asesorar, facilitar el trámite de ayudas. El proyecto tiene además unas pequeñas partidas para hacer inversiones directas en los bloques para incentivar estos cambios. ¿Quién lo paga? Porque seguramente... ¿Eso quién lo paga? Claro, también en beneficio económico y todo, pero los gastos no... El proyecto está financiado por una fundación privada, es decir, una fundación que se llama Porticus, es la que ha apostado por este proyecto que en principio iba a ser dos años, probablemente se prorrogue un año y pico más y la idea es precisamente el validar esta hipótesis. Nosotros creemos que es un proyecto muy innovador, pero que tiene también sus sesgos y sus carencias y a lo que aspiramos sería a que las propias administraciones públicas, si demostramos que esto funciona, replicaran este tipo de iniciativas en muchos barrios y que hubiera un montón de oficinas de este tipo con más recursos, mejor dotadas y que ayudaran a los vecinos y vecinas a realizar, implementar y acelerar las transiciones que necesitamos. Porque nos has hablado de las placas solares, pero ¿nos puedes dar más ejemplos de qué es lo que motiváis tanto dentro como fuera? Nosotros hemos hecho un catálogo. Digamos que en Bloque de Centración tenemos un catálogo que cuando hay alguna comunidad que ya da el paso a que estamos realizando como acompañamientos parciales a muchas comunidades, cogen de un catálogo que les ofrecemos y seleccionan una serie de acciones a las cuales se comprometen colectivamente a trabajar en los próximos años. Lo que hace fuerte a las comunidades o que el mayor éxito para nosotros no es que se pongan unas placas solares, es que una comunidad coopere. En la medida en que sean capaces de ponerse de acuerdo para solucionar problemas, que haya mecanismos, complicidades entre vecinos y vecinas, van a ser capaces de hacer frente a otras situaciones de riesgo, a problemas o a los desafíos que están por venir. ¿Qué acciones recomendarías tú que son más sencillas de implementar en una comunidad así sin mayor ayuda? Pues sobre todo los temas relacionados con los cuidados en la medida en que son como más sencillos. La clave es generar como una inercia, una dinámica dentro de la propia comunidad que incentive esto. La gente piensa solo, hay que hacer una transición energética, molinos, placas y coches eléctricos. Todo el tejido social y todo lo demás que conlleva incluso consumir menos, que poquito se menciona. Es totalmente desconocido, yo creo. Entonces, ¿qué filosofía hay detrás o cómo conecta todo eso ecosocial y solidario con el cambio climático? Partimos de entender que es indisociable asumir las dimensiones sociales del cambio climático con las cuestiones ecológicas, ambientales y digamos que son dos problemáticas que o se resuelven juntas como si fuera un Sudoku o no se va a resolver ninguna de las dos. Y eso que nos hace, nos hace llevar nuestra mirada y nuestra atención principalmente a los barrios más precarizados puesto que son quienes más sufren los impactos directos también del propio cambio climático aparte de la precariedad y de la crisis económica. Decía Julio Díaz, no sé si le conocéis a Julio Díaz del Instituto de Salud Carlos III de Madrid que sabéis que es experto en los impactos en la salud de las olas de calor junto con Cristina Linares. Y él dice que para el impacto de las olas de calor influye muchísimo más el código postal que el código genético. Brutal eso. De nuevo, un tema muy invisibilizado que pensamos que esto nos afecta a todos por igual y al final ser vulnerable o los más vulnerables son los que a la vez más van a sufrir los impactos y a quién más hay que poner en el centro de estas. A raíz de estar trabajando en el proyecto, por ejemplo, todas las cosas que hemos ido descubriendo y que estamos investigando es todo el tema de cómo están diseñadas las ayudas públicas. Las últimas investigaciones periodísticas vienen a plantear que el 20% más rico de nuestro país está acaparando el 30% de las ayudas a transición energética. Es decir, la gente de nuestros barrios no le llegan las ayudas, no las conoce, cuando las conoce les dan miedo a acercarse a ellas porque no las entienden, porque necesitan a alguien que les traduzca todo el lenguaje burocrático y demás a su propia realidad y luego encima tienen que hacer toda la dimensionista que planteamos de la cofinanciación, de la inversión. Entonces la gente más precarizada y que más necesitaría estas ayudas no le llegan, no las piden y sin embargo quienes menos las necesitan son quienes las acaparan y quienes acaban teniendo también mayores beneficios económicos de ayudas que precisamente deberían de tratar de buscar este objetivo de justicia, de universalidad y de que llegara la gente más necesitada. Qué fuerte. Y dejando a un lado la inversión económica, simplemente la relación vecinal, que es algo que no cuesta dinero, ¿eso puede ayudar a adaptarnos a los efectos de la crisis climática, crisis planetaria, reducir nuestra huella? Hay dos dimensiones, es decir, hay una por la cual, por ejemplo, si nos podemos hacer investigación un poco histórica, pues se ha demostrado, por ejemplo, en la ola de calor de Chicago de finales de los 90, que mató un montón de gente, millones de personas murieron, se demostró que aquellos barrios que tuvieron menores tasas de mortalidad no eran aquellos en mejores condiciones ambientales o económicas, que también, sino que en barrios muy deprimidos económicamente tuvieron tasas de supervivencia enormes en aquellos barrios en los que había resiliencia social, había interacciones y había una infraestructura comunitaria densa. Es decir, que tener gente que se preocupa por ti o tener gente que le interesa el bienestar común de sus vecinos y vecinas es una garantía de supervivencia muchas veces más importante que tener el teléfono de una ambulancia. Parece que lo que hacemos es muy pequeño, no impacta, no tiene valor. Sin embargo, cuando nos rodeamos de más gente que está haciendo cambios parecidos, aparte de poder hacer cosas más grandes y más importantes, nuestras sensaciones es que le damos más sentido a estas transformaciones individuales. Al final siempre estamos con la dicotomía de ¿es mejor la acción individual o colectiva? Pero en estos casos es la misma, ¿no? Porque al final tu acción individual también inspira al resto o se convierte en colectiva al compartirla. Oye, con esto de la acción individual y colectiva me he acordado de una frase del Tomatódromo que como no queremos que nadie se quede aquí con falsas ideas en la cabeza, tenemos que desmontar un poco algún bulo de vez en cuando. Dice una chica, comenta, que no recicla porque eso quita puestos de trabajo. No sé, esto como lo vemos... Uy. Esto está rojo. Está rojo. Rojo de mal. Rojo de vergüenza. Rojo de... Uy, 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 uy. No, bueno, pero claro, ahí la responsabilidad que tenemos las que comunicamos porque igual es que no estamos transmitiendo bien el mensaje. Que escuche el podcast. Si la gente sigue creyendo esto. Que nos escuchen. Compartir, compartir, compartir. Compartir. Información. Ya sabéis que es de lo más importante que podemos hacer. Hablar y compartir esto. ¿Y cómo hacéis para convencer a la gente? Porque yo estoy ahora... Estoy en modo Grinch. Estoy en modo Grinch. Ya me puedo dicho. Estoy en modo Grinch. Porque estoy pensando, las cosas que estás contando, ¿qué se diría en mi comunidad de vecinos? Y digo, mira, ponemos un armario con estas herramientas para que lo utilicemos todos los vecinos. Y diría, sí, ya. Para que venga el que se mete después en la escalera de incendios y nos rompa esto y lo robe y después lo ves... La realidad es en modo realista. O no, pero claro, es que eso no tiene por qué pasar. Y seguramente esto que te estoy diciendo o este tipo de respuestas la encontréis un montón de veces. Hay una parte en la cual cuando llega algo nuevo, una de nuestras primeras formas de respuesta es buscar precisamente todas las pegas. Sí. Sacar todas las carencias que tiene la propuesta, todo lo que puede ir mal. Sí. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza que no vamos a tener que comprometernos con ella ni dar ningún paso ni cambiar. Entonces, es como un mecanismo reactivo. Entonces, yo creo que una de las claves es tratar de mostrar las potencialidades positivas que tendría ese cambio, ¿no? Cuenta, casos de éxito. Para que veáis que se puede, se puede, funciona. Hablamos de teoría, hablamos de acciones reales, escalables y que se pueden repetir y ampliar, ¿no? Bueno, pues hablamos de comunidades en las cuales hay, si son comunidades medianamente grandes, han sido capaces de generar mecanismos a través de grupos de WhatsApp y de mecanismos de organización más o menos informales, de cuidado de infancia para temas de conciliación. Hay alternativas muy grandes, muy positivas, muy inspiradoras a todas las escalas. La clave es realmente ofrecer este pequeño atlas de alternativas de forma que resulten atractivas y próximas a la gente y que puedan ser democratizables de alguna manera. Bueno, grupos de consumo, yo creo que tú y yo sabemos lo que son, pero no sé si quienes nos están escuchando saben lo que son los grupos de consumo, ¿puedes explicarlo? Sí, son digamos que formas de organización colectiva por las cuales un grupo de personas, familias, se organiza para comprar directamente a productores o a través de pequeñas distribuidoras intermediarias con criterios sociales, pues sus productos de alimentación en unas condiciones que son mejores, puesto que generas unos volúmenes mayores que una persona individual yendo a una tienda o a un supermercado, pues son también espacios de vínculos vecinales, como que tiene también muchas dinámicas virtuosas. Tenemos que ir cerrando, Cois, nos encanta hablar contigo. Yo me quedo con lo de contra la solead no deseada transición ecosocial. Yo te quiero preguntar una última cosa y luego te dejo a ti la tomazada. Vale. Para quien nos esté escuchando desde casa, si se ha motivado, le ha encantado esta idea, ¿cómo inicia, cómo se pone en contacto, qué puede hacer como primer paso? Bueno, pues puede buscar en la página web de Tangente o poner bloques en transición tangente y ahí accede al proyecto, la pequeña web y está en la forma para contactarnos. Pues la última pregunta, aunque no ha terminado este proyecto y este experimento, ¿qué tomate le sacas a tu proyecto? Lo voy a poner rojo, muy maduro, incluso ya pasadete. No en el sentido de madurez del proyecto, sino porque es cuando puedes sacar para buscar las semillas. Y yo creo que este proyecto, en el fondo lo que es, es una semilla y lo que tenemos que hacer es, cuando miramos estas semillas, no ver, como decíamos antes, las carencias, lo que falla, a dónde nos llega nuestro proyecto, sino ver la nueva planta que es capaz de brotar a partir de ahí. ¡Qué bonito! Entonces nos sumamos al rojo, ¿no? Por muchos más tomates y muchísimas gracias por venir a plantar semillas a este programa, que ya sabes que nos encanta tener producción ecológica, local y comunitaria. Muchas gracias a vosotras por la invitación y por dar visibilidad a este tipo de microalternativas. Es que no son tan micro, no son tan micro. Esperemos que cada vez sean menos micro y que se vuelvan casi lo habitual, que no solamente sean residuales. A replicar semillas. A replicar semillas. Y no sé desde casa a qué opinarán, desde casa, desde el metro, desde el autobús, desde el tren, desde donde nos esté escuchando. Desde el puente de Vallecas, a lo mejor. Y espero que sean muchos vallecanos y muchas vallecanas las que nos están escuchando. Y desde el resto de España, ¿vale? Yo, como representación no madrileña, animo también a la regionalización de estos proyectos y de las semillas del compartir. Por si no había quedado claro, yo es que soy de Vallecas. Entonces hay que... Por si no había quedado claro. Bueno, muchísimas gracias y esperamos vuestros comentarios en nuestras redes. ¿Isabel, cuáles son? Estamos muy verdes en Instagram y también en las redes sociales de Good for Good, tanto en Instagram como en YouTube, donde también tenéis un montón de contenido muy interesante con el lado positivo del mundo y poniéndonos a nosotros, al ser humano, como el centro. Esto ha sido todo por hoy en Estamos Muy Verdes, un podcast muy maduro impulsado por Good for Good que muestra acciones contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y humor ecoamigable. Y os esperamos, por supuesto, en el próximo capítulo. Y, mientras tanto, nos podéis seguir en YouTube, en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. ¡Hasta la próxima!